Hola gente de N-Fiction, estamos aquí en Guadalajara para promocionar nuestro evento. Vamos a tocar con las guapísimas de Deep Valley. El 21 de noviembre, Teatro Estudio Cabaret. Vamos a andar estos días aquí regalando boletos. Síganos en arroba blackfeetrev o arroba colistomprov. Muchas gracias, los esperamos. 300 varos, viernes 21 de noviembre. Blackfeet Revolution, pónganse buzos.